La Fiscalía de la Nación inició una investigación criminal contra el congresista Roselia Murus por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado. Esto debido a las contrataciones irregulares en el Congreso de la República de personas vinculadas a su pareja, Paul García. El último 21 de octubre, la Procuraduría, liderada por Daniel Soria Luján, le solicitó a la Fiscalía investigar a la congresista Roselia Murus, tercera vicepresidenta de la mesa directiva e integrante de la bancada Avanza País. Por otro lado, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó iniciar una investigación de oficio contra Roselia Murus por la presunta vulneración del Código de Ética Parlamentaria, por las presuntas irregularidades por sus viajes durante la semana de representación. En perjuicio de sus votantes. El último 12 de octubre, el Pleno rechazó debatir la moción de censura contra la tercera vicepresidenta de la mesa directiva, Roselia Murus. Debido a que solo 51 congresistas votaron a favor, 15 en contra y 37 se obtuvieron. La moción alcanzó a la mayoría simple de votos, 66, para someterse a discusión. La legisladora salió airosa gracias a la protección de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y sus demás aliados. El partido político de Keiko Fujimori y el de César Acuña tuvieron un papel clave para encarpetar el pedido de censura. Entre el Fujimorismo y APP sumaron 27 congresistas que se inhibieron. En el marco del inicio de esa investigación preliminar, representantes del Ministerio Público regresaron al Congreso de la República para recopilar información vinculada al caso de presuntas irregularidades respecto a personas vinculadas a Paul García contratadas en el Parlamento. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video, te enteres inmediatamente de lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias. Y también recuerda darle like a este video para apoyar a este canal. ¡Gracias!